Estamos ahora desarrollando el plan de limpieza y desinfección de la ciudad, el cual lo venimos ya haciendo hace bastantes días, informar a la población que ya hemos realizado la limpieza y desinfección de cerca del 100% de los hospitales y mercados. Lo vamos a seguir haciendo, vamos a reforzar, vamos a continuar haciendo y de esta manera nosotros garantizar en todo lo que se refiere la salud de la población y el medio ambiente. En este momento estamos haciendo ahora acá el Mercado Santa Cruz, se está procediendo a la limpieza correspondiente, se va a hacer el lavado y desinfección. Entonces, esto con el único objetivo de garantizar que todos los vecinos de esta zona puedan asistir a adquirir la canasta familiar de forma segura, esto con el objetivo de garantizar la salud de la población y del medio ambiente. Nosotros, para este trabajo que estamos realizando, se han habilitado dos camiones cisternas de 20 mililitros cada una, hay dos camionetas de atmósfera saludables, hay un grupo también de 10 personas que hacen el trabajo de fumigado con mochila y la desinfección correspondiente. Nosotros, como en Macruz, también vamos a habilitar, estamos analizando todo el sistema de seguridad para los trabajadores, que eso es bastante importante. Siempre su gobierno municipal, las instrucciones fueron claras, nuestro alcalde, que hagamos el trabajo, hagamos el esfuerzo para beneficio de los más de 2 millones de habitantes que viven en este municipio. Nosotros de la empresa Vega fuimos sorprendidos por esa foto ayer en las redes sociales, pero en un par de horas ya hemos contestado a las redes, demostrando que estamos cumpliendo con las normativas de la Organización Mundial de la Salud para que podamos desarrollar el buen trabajo de Hacer Urbano de la Ciudad. Nosotros contamos con todos los EPPs y herramientas, estamos dotando todo nuestro personal, además capacitándolos. Así que invitamos a toda la prensa que pueda a visitar nuestras instalaciones y observar cómo estamos trabajando nosotros. ¿Esa imagen no era el personal de ustedes? Era personal nuestro, pero es una foto antigua. Entonces, en el día que salió la recomendación de la emergencia sanitaria, nosotros en ese momento hemos alquilado más equipos, más minis, más micros para hacer el traslado seguro de nuestros profesionales.